Más de 5.000 inmigrantes han llegado a Nado y en pequeñas embarcaciones hinchables a Ceuta este lunes desde Marruecos, según informó la delegación del Gobierno de la región. La oleada migratoria comenzó al filo de las 2 de la madrugada del 17 de mayo y se extendió durante todo el día. Lo que más nos ha llamado la atención es que hay demasiados menores y vienen dos núcleos familiares completos, vienen padres, madres y varios niños muy pequeños, de muy corta edad. La delegación ha calculado un promedio de 1.500 menores de edad, lo que imposibilita la devolución inmediata. La Guardia Civil y la Cruz Roja fueron movilizadas para atender a los inmigrantes marroquíes, quienes más tarde fueron trasladados hasta las naves del Carrajal para cumplir la cuarentena. Es esta la segunda entrada masiva que se produce en la ciudad autónoma desde que cerró la frontera hace ya más de un año, y coincide con uno de los momentos de mayor tensión en la relación entre Marruecos y España. Para Noticias Eurolatina Televisión, Ana Luz de Serrera.